... Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Palacio de los Deportes de Riazó. Restan cinco minutos y medio para que dé comienzo el primer derbi de la temporada aquí en el Palacio, en un partido en el que se van a enfrentar Leima Basket Coruña actualmente con un 50% de victorias, 10 partidos ganados, 10 partidos perdidos y Club Ourense Baloncesto, mejor dicho Río Ourense Termal que viene de encadenar una racha de cinco victorias consecutivas y que además le ha servido para salir de la zona de descenso. Actualmente los chicos de Gonzalo García de Victoria están con un balance de seis victorias y doce derrotas. Perdón, seis victorias y catorce derrotas. Por lo tanto empieza así la jornada número 21 de la Liga Leporo. Este partido se lo va a narrar desde aquí Saúl Roel y a mi lado está Carlos Mirás y el señor Pablo Alonso. Buenas tardes. Como decíamos, hoy un partido bonito de ver, no es un derbi. Basket Coruña viene de perder su último encuentro fuera de casa en Pumarín ante el Oviedo y por el contrario, Club Ourense Baloncesto, cinco victorias consecutivas. Ha salido, como decía, del descenso. Es un derbi y sin duda un encuentro muy peligroso hoy. Sí, Río Ourense Termal o Club Ourense Baloncesto, como conocemos de siempre, es un equipo al que la tabla, bueno, se ocupó una posición irreal en la tabla, ¿no? Como una sola victoria después de prácticamente la primera vuelta del partido, de temporada. Sin embargo, pues por fin, coincidiendo con el regreso de Zamora y el fichaje de Rossitis, han encontrado la onda de juego que un equipo como Ourense se podía suponer y ya en la palo hasta cinco victorias consecutivas y un parcial que nos sigue abierto. No, la verdad, que nos sigue abierto. Es un equipo que claramente está en alza, un equipo que ha crecido en base a una solidez defensiva muy importante, haciendo un baloncesto rocoso que le está dando buenos frutos. Y es Leima Coruña que mantiene esa irregularidad de su juego, partidos alternando, partidos brillantes, con otros, pues que a los que, posiblemente, diría yo, se le escapan partidos en el papel, pues el superior, ¿no? O partidos como el del pasado martes, en los que después de un gran gran, que es primoroso, con un primer parcial excelente, pues se le presenta a los cables, se le presenta por temas, pues por el arbitraje en concreto, y se deja ahí y pierde el partido. Veremos qué versión de Leima debemos hoy, en un partido en el que la afición parece que, bueno, decidiendo con la concentración de todos los equipos de cantera, pues se habían presentado muy buenas cosas. Pablo, como decía aquí el amigo Mirás en su artículo semanal, Básquet Coruña, una de Cal y una de Adrena, y Río Urense Termal enrachado, partido muy peligroso. La configuración de plantilla de Orense al principio de temporada, debido a restricciones presupuestarias, me imagino, pues se había basado en 4 o 5 jugadores de nivel, complementado con otros jugadores de mesa, y encima tuvieron el problema de la baja de lucha, que fue, pues, la mitad de los partidos de la primera vuelta, y además entró en una dinámica negativa, que les hizo, pues, meterse en el poco de la clasificación. En los dos fichajes, se comentaba Carlos en el principio, y en el segundo de Zamora, que ha ido a la recuperación de Ura, que se ha hecho empezar a ganar, y coger esa confianza que ahora mismo, pues, son el equipo más que informa la competición, y para mí, un aspirante que va a comenzar a ir a la liga, o incluso llegar a prevenir. En el partido de hoy, hay un aspecto que me preocupa con los intereses de Leima, es que se nos da bastante mal, los equipos de defensa son duros, y Orense ha basado esta mejora de los partidos en esa derecha del partido. Había hoy un artículo de Charlie Novo, en el Deporte Campeón, en el que decía que Orense llevaba una media de puntos encajados, de 80 puntos, en los 15 primeros partidos, y solo de 63, si no recuerdo mal, en este século 5, ¿no? Orense está basando esa mejora, sobre todo, en esa mejoría defensiva, hasta ver el partido que hace unas jornadas, tuvimos nuevo en la TvGF frente a Abreu, donde la defensa de Cove es la que les da el partido. A nosotros se nos dan especialmente mal esos equipos, hemos perdido prácticamente con todos esos equipos que tienen esas defensas tan duras, con muchas manos, con muchos contactos, hasta ver las derrotas aquí contra Valladolid, y también el otro día contra Valladolid, en el momento que suben las líneas defensivas, y empieza a... con contactos, pasamos del partido, y dejamos de hacer nuestro juego, por eso creo que hoy es un cambio muy, muy complicado con esas dos posiciones. Orense es mucho mejor equipo, lo que va a cumplir, está anímicamente, corte, si hay que hablar de Orense, de esta racha de vitorias, que si no recuerdo mal, comentaba Gonzalo García de Vitoria, que era la mejor del club en oro, precisamente hay que hablar del propio Gonzalo García de Vitoria, un entrenador que es un lujo para la Liga en el que se ha confiado en los peores y en los mejores momentos del club Sí, Gonzalo es un entrenador ya consolidado en la categoría entrenador nacional como muchos otros buenos entrenadores nacionales que hay en la Liga, si bien es cierto que sobre el entrenador que ha victorio recae casi toda decisión deportiva en el club de subalancesto, toda la concesión de plantilla los fichajes y bueno, aparte de eso también todo el tema motivacional que lo sabe gestionar muy bien, es un entrenador ya digo de prestigio, un entrenador todavía joven que seguramente en un futuro veremos en equipos con más aspiraciones o de superior a la categoría, claro Va a empezar el partido ya hombres a pista, ambiente de derbi Ángel Hernández, Sergio Olmos, Dima Flix Jorge Sanz y Jonathan Guilin en básquet Coruña por parte del COP de Río, Ourense Termal, Jordan Zamora, Reginal Johnson, Rositis, Uzas y Héctor Manzano, Pablo otro Mr. Leboro como decimos aquí Héctor Manzano, otro Mr. Leboro Héctor Manzano, un clásico de la liga que fue de temporada pues ya la abandonaba de hecho de Eva de Melilla en estos momentos de Can Soler y en el último momento pues el partido ya empezó y la primera canasta tapará el techo de Ría Zordos para Olmos Es la primera posesión ya para Ourense Reginald Johnson con Uzas de 3 vamos a ver cómo acaban las manos de George de Jorge Sanz primer minuto de juego 2-0 para Leima Coruña ya está jugando en estático los chicos de Aranzana pide movimiento Ángel le llega la bola a Olmos buen robo de Jordan Zamora ya corren los de Ourense Uzas se para tira una vez más y esta vez rebote para Rositis y canasta uno Pablo que viene de hacer un auténtico partidazo y unas semanas espectaculares creo que es clave intentar gustar a Olmos para meter en falta a Rositis además un Olmos desde luego en el último mes es actuador claramente clave en el equipo desde luego el nivel como no se le recordaba desde su primera temporada y hay que estar muy atentos al rebote defensivo el Ense es un equipo con mucha capacidad de rebote defensivo y además a los rocines que no la doye incluso Dan Drake ahí pues no fue lo suficientemente duro como para asegurar ese rebote lo desplazaron y los ha recogido con la que se ha faltado y lo ha quedado Zamora en carrera ya saben ustedes como acaba Zamora que no está teniendo unos muy buenos porcentajes de tiro desde que ha llegado el enemigo está aportando muchísimo ahí a los chifres Flitz tiraba de 3 rebote para Reggie Johnson 2-4 para Orense uno contra uno se para tira con la derecha y rebote para Dima Flitz que juega contra su ex equipo hoy rebote para Manzano ya juega Reggie Johnson 7-47 para la finalización del primer cuarto Rocitis dos rebotes dos puntos para él una de las referencias de Orense y hay falta en ataque seguimos en el partido día de derbi aquí en la Coruña jornada número 21 Básquet Coruña dos club Orense baloncesto 4 Jonathan Gillin en la cabecera entregando para Jorge Sanz espera ya el bloqueo directo de Sergio Olmos se para y hubo ataque de Olmos creo que claro se mueve en el bloqueo creo que también parte del error fue de Sanz porque en vez de llevar a Reyes hacia el bloqueo pegado a Reyes que quedase ha sido abierto Bola para Orense una más 7-23 para la conclusión del primer cuarto Manzano recibe por fuera la línea de tres está emparejado con Dimitri Flis entrega para Uzas que echa mano del bote se crea un hueco pasa para Manzano tira con la derecha Héctor y se saca dos tiros mirás importante esta falta de Olmos muy buena continuación de Manzano parece que iba a levantarse hizo la pinta de tiro pero sacó un buen pase para que Manzano y Olmos llega tarde impacta contra el antebrazo llega a la pibos del club en ese baloncesto cometiendo su segunda personal y es una pena pero como dijo Pablo está siendo el jugador del equipo este último mes es una de las principales referencias defensivas entra por tanto al parque don Edu Hernández Sonseca van a ser dos para Héctor Manzano desde la línea de tiros libres fijando la mirada en el aro el primero acaba dentro 2-5 para Orense nuevo ataque para Básquet Coruña queriendo anotar canastita de Jorjito 4-6 para Orense no es normal no es habitual mejor dicho porque era Jorge tan agresivo es lo que se iba pidiendo todo el año que está agresivo en su sector Uzas recibe la cabecera 12 para tirar 6-37 para el final del primer cuarto buscando la bola Reginald Johnson no juega sobre el bloqueo directo de Rossitis se para Uzas Manzano abierto al poste para Rossitis a la guerra con Edu y canastón Ángel deja para Sonseca tiro de Edu y sigue la racha de los Efno que anota sus dos primeros puntos en el partido mirás si en vez de hacer la continuación hacia el aro se ha abierto y ha tirado ese tiro de 4 metros como para él vemos que hay una clave diferencia entre los ataques de Leymah y los de Orense el último ataque de Orense finalizó casi sobre la final de la posesión con el tiro de Rossitis este también aparte de 4 segundos con el tiro para Jorjito Johnson mientras que Leymah intenta atacar con un poco más de velocidad primero aquel ataque en penetración a mano izquierda a Jorge Sanz y después la continuación Sonseca a la guerra con Rossitis yo contra ti tú contra mí y rebote para Manzano Zamora ya sale en transición armando el ataque la pide Uzas en prolongación de tiro libre recibe Manzano solito rebote para ya saben quién pero falla y ahora se la lleva Básquet Coruña falló en este caso contra todo pronóstico Rossitis marca cuernos Ángel Hernández pide movimiento ya los suyos bloqueo de Sonseca se para Ángel paradita y tiro y canasta por muchos años más capitán buena canasta de Ángel Pablo Gilin emparejado precisamente con Uzas le da una vuelta de tuerca más al ataque de Básquet Coruña Ángel se la tira de tres rebote favorable al capitán una vez más Sonseca que se lleva la bola a casa y el aro mejor dicho dos para Edu buena acción de Ángel falta sí señor va a ser fondo Últimamente vamos a ver bastantes minutos hoy a los 2-4 jugando juntos es una práctica que últimamente ha sido bastante avanzada y hoy toca decir que van a ver la posición Uzas ante Gilin canasta triple de Uzas Fliss dice Pablo un anotador efectivamente es un anotador pero sobre todo es un film estilista tiene un grandísimo manejo de balones un buen pasador es un jugador muy complejo irregular sí pero muy complejo Fliss Amaga se echa para atrás desde el bote falla Dima Fliss y rebote para Don Reggie Johnson ataque para Orense 10-13 para el cuadro visitante para los azules se la tira Uza perdón era Rocitis rebote favorable a Basket Coruña ya atacan los chicos de Aranzana esto no para se estorbó Gilin un pelín con Fliss pero la bola sigue siendo para los naranjas Sanz con Gilin Gilin con Ángel no se corta ni con medio cristal triple operación a corazón abierto de Don Ángel Hernández rebote Fliss contra el cristal la tabla rompiendo el hielo el partido se pone 15-13 para Lima Coruña se preparan a Honen y Endoya hablabas miras como los sistemas formadas siendo mucho más peligroso en estas acciones de espaldas maderas atacando desde fuera del arco y lanzando de tres marca sistema los chicos de Gonzalo García de Vitoria otro tiro de Uzas que acaba en las manos de quien sino del Capi Pablo se le salió el tiro por poquitito Sonseca rebote para Rositis ya está cambio de tropas Monaghan Trevor Kuni a cancha en básquet Coruña Sanz Gilin al banco como decíamos a Honen y Endoya a la pista por parte de Ourense Zamora y Rositis al banquillo se retiran por primera vez en el partido primeros cambios de Gonzalo García y Vitoria si el partido está teniendo intensidad está teniendo dureza y los granos que tienen que protar a Maduro Basta como es loco Endoya para Uzas recibe Manzano ataca Manzano tiro con la derecha de Manzano y la recoge Endoya Endoya tiene dos grandes cadastras de la técnica con su identificación en defensa y su capacidad de rebote ofensivo de ataque de todas maneras yo creo que hoy había sido fuera previa de Uzas que cuando cuando recibe retira de todas del tanto son secas pase complicado de Monaghan se equivoca ese pase en el mismo mundo que se 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 retiran Dima Fliss y Manzano y entran los dos británicos ¿no? miras entran británicos y una situación que se está repitiendo a lo largo de esta temporada estamos viendo que Monaghan no coincidentista muchos minutos con hoy cuando en la temporada se demostró grandes jugadores que lo entendían muy bien triple de Ajonen triple de Ajonen mira que clase mira que clase sin embargo con Sonseca pues tiene muchas más dificultades ¿no? para conectar debido en parte pues eso a la lentitud ¿no? de Evo en la primera continuación Monaghan emparejado con Dantrist Sonseca tiro de 4 metros falla rebote para Chuku se lleva la falta de Dantrist en la jugada anterior equivocación grave de Kuni pasándole el bloqueo por detrás a Monaghan aunque es verdad que desde que volvió a la división sus porcentajes de tiro han bajado pero aún así sigue siendo el gran tirador exterior fondo para los chicos de Aranzana no se lo piensa Trevor falla rebote para Endoye nueva posesión dirigida por Reggie Johnson hasta 4 jugadores diferentes de Orense haciendo labores de subir el balón hemos visto ya a Johnson a Honen a Zamora y también a Uzas última posesión del primer cuarto 5-4 se para Johnson tiro de Johnson a placer rebote balón favorable a Orense 7 décimas de fondo saca Orense Dantriz se da un bote ya no entra en tiempo y llegamos por tanto al final de los primeros 10 minutos de juego resultado 15-18 favorable a Club Orense Baloncesto a Río Orense Termal máximos anotadores del partido en básquet Coruña Ángel Hernández 5 puntos y en Orense está Uzas con 5 puntos también final de los primeros 10 minutos mirás sí sí mala noticia que la propuesta de Gonzalo de Gonzalo de Arcea de victorias está saliendo la iniciativa del equipo de Gonzalo no está saliendo victoriosa partido a pocos puntos partido con ritmo entrecortado porcentaje de acierto no muy alto y la ventaja de 3 puntos para el Río Orense Termal que sin ser preocupante sí que nos da esa pista ese indicio de que se está jugando a lo que tiene el equipo visitante por otra parte resaltar esos 4 puntos conseguidos al rebato ofensivo ya por parte del Río Orense Termal otra de las de las plagas a las que tiene que hacer frente en muchos partidos de Salimacaruña que cuando no coincide el rebato en Chicanasta no puede correr y son por encima de puesta a puntos como está haciendo en la ciudad de hoy pues claro no se puede y yo creo que una de las claves es intentar que se encartan una llanta en la defensa y en fin hay que hablar porque desde que ha llegado la defensa de la estación de muchos grupos bajando en la desaparición de la vacación y hoy por hoy este es el mismo nombre clave del juego ofensivo de tenemos muchos problemas desde luego en defensa sobre todo con nuestra nueva que no tiene mucha capacidad de tener un mismo contra uno pero yo creo que hay que hacerle trabajar y se puede también en defensa para enfrentar esa actividad que yo no sé de la vacación veíamos ahora en la pista a ese grupo de baile a esas azafatas a ese capitán porque ustedes se tienen que subir al vuelo del derbi 15 Leyma Coruña 18 Río Orense Termal 3 arriba el cuadro visitante y aprovechamos para recordar que hoy en Riazor probablemente se esté dando la mejor entrada de la temporada debido a esas 476 licencias federativas de los niños que a diario forman parte de Básquet Coruña la cantera de Básquet Coruña y de los además 304 niños que forman parte de las escuelas federativas para un total de 780 vinculados a las categorías inferiores de Leyma Básquet Coruña lo iremos recordando a lo largo de la retransmisión y también a la salida de vestuarios después del descanso empezó ya el segundo cuarto Reginald Johnson jugando con Uzas Trist emparejado con Chuku la bandera británica por todo lo alto falta del cartero del norte de Londres Fondo para Orense Johnson entregando para Andoye con facilidad y directo a la canasta 2 para Andoye 15-20 para Orense Miras Andoye un jugador que produce mucho en relación a los minutos que juega Andoye no juega más minutos evidentemente porque se suele meter en problemas de faltas con mucha celeridad pero es un jugador que suma mucho sobre todo como dijo Pablo anteriormente en labores defensivas y en eliminación y en el rebote ofensivo un dueño jugador que llegó el año pasado a la liga Levoro de mano del BDC no del Ipupa de Porfi Chisak y que bueno que tuvo una primera vuelta muy flojita pero que en la segunda vuelta fue una pieza importante para que los David Cainos consiguiesen la sensualidad por otra parte destacar la defensa que está realizando Monaghan sobre Reddy Johnson no me parece la más acertada a Reddy Johnson le cuesta mucho dirigir en estático y bueno como el Orense juega el gato y el ratón canasta de Monaghan decía que como al Orense le interesa un partido a pocos puntos con ataques largos se ve obligado a jugar ese ataque estático y Monaghan se está equivocando aunque ahora le ha dejado distancia se está equivocando porque quiere defenderlo muy de cerca se paró a Orense y ya saben ustedes cómo acaba qué calidad qué clase la de este jugador vemos a Monaghan una vez más Pablo hablando con los árbitros sí, porque viene el campeonato de la jugada anterior después de la después de la canasta cuando hay el saque de fondo Reddy Johnson le desplaza con el brazo y le da en la cara a Monaghan salida falta y el árbitro le está amenazando de que no finja se retira Ángel Hernández regresa Jonathan Gilling que en teoría servirá desde el fondo para iniciar un nuevo ataque para Basket Coruña 17-22 marca sistema Zach Monaghan primer pase de salida veremos quién es porque sigue votando bloqueo indirecto de Chuku todavía no sale Kuni con problemas ataca a Monaghan uno contra uno se para tira se genera su propio tiro soluciones Monaghan así es la vida Pablo pues ha sido nuestro mejor ataque ¿no? un ataque y al final el único que toca el balón es el base pero bueno por lo menos está claro que tener un jugador que tiene esas soluciones cuando no hay fluidez es atacar Zamora Zamora atacando delante de Gilling este sí que no se corta tira de tres rebote largo para el propio venezolano falta de sac se cabrea Aranzana miras habrá con motivo porque no hemos salido cerrar el rebote defensivo normalmente cuando se lanza un lanzamiento exterior un triple el rebote suele salir largo en esta ocasión pues el defensor de Zamora saltó al punto y se llegó de volver mientras que los cuatro defensores estaban muy cerca de la canasta muy debajo a Honen esta vez falló rebote defensivo para Asqued Coruña Centella Monaghan se la deja para Chucu se da la media vuelta abre para Sonseca espera ya el movimiento de sac recibe a Maga le salieron dos tras el bloqueo directo buena circulación pero buena defensa también de Orense tiro de Sonseca a las manos de Jornal Zamora mete mete Trist claro que sí que las mete triple de Dan va a ver tiempo muerto y con razón de Gustavo Aranzana después de este último triple que acaban de presenciar ustedes y nosotros de Dan Trist 19-25 Pablo tiempo muerto obligado Sí, porque claro Aranzana no quiere que Orense coja distancia porque hemos visto que Orense con la defensa que está haciendo últimamente pues seis puntas ya son una distancia relevante al cine cuando hoy se ve que nos está costando ya no es solo alotar sino incluso atacar y conseguir tiros todos los ataques que se están imputando al final tiros no se han sido atacados en las manos pero finaliza el tiempo muerto se va a reanudar el juego 19-25 No, todavía no Ataque de Monaghan acaba de entrar Kuz en Río Orense Termal Olmos por fuera se la deja mano a mano a Guilin que sigue votando delante de Kuz que tiene una envergadura tremenda marca los pasos Guilin se la tira al cuerpo porque iba a perder la bola Yo considero que ha habido falta clara de Kuz está defendiendo con las manos continuamente sobre todo a la altura del triple frontal agarró claramente a Guilin un Kuz que había recordemos que está pedido por el Obradoiro en el torneo y que había desaparecido de la rotación había empezado la temporada saliendo de 4 suplente y ahora mira sale para jugar de 3 y mira primera falta dos tiros libres para Sergio Olmos Olmos falla el primer tiro libre 19-25 y con más gente de Orense en las gradas con respecto al año anterior no está nada mal por cierto aprovechamos para mandar un saludo a toda esa gente de Orense bonita que nos está viendo por el streaming esto sigue y juega por lo tanto su equipo Dan Trist tira de 3 una vez más que vengan 2 que vengan 100 que yo se las siga ometiendo igual si Dan Trist que este año si no me fallan si no me fallan los cálculos está en torno al 30% de acierto en triples Olmos frente al propio Trist se para se la deja Chuku y rebote para Endoye pero hubo falta vamos a ver a quien se la señalan entra en los cálculos entra en flis y Jorge Sanz mientras tanto al banco Jesse Chuku y también se retira Trevor Kuni a Cos si Pablo si necesitan para anotación Jesse no ha conseguido ni con esas semi-penetraciones con el que está en el momento que me ha venido a pasar con el que me ha venido a matar y pues Sanz Monaghan marca los pasos se la deja Olmos falla Olmos rebote para Sanz una más dos por uno para Basket Coruña desde la esquina y que caiga con nieve triple de Sanz Monaghan estamos fallando muchos tiros cada vez bajo bajo y eso pues está realizando estamos encuventando también a Sanz 7 de los 8 puntos del Leymann en este cuarto provienen de sus manos ahora está jugando con dos brazos el Leymann y 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 el Leymann sí pero bueno eso va a ser exacto y así presentarán Garazana primero hizo el gesto pero al final decidió mantenerlo en casa dos tiros para Ajonen que sin duda es un gran generador tras bloqueo directo para parada y tiro vemos ahí a Gonzalo García de Vitoria dando instrucciones a Jornal Zamora se está quejando al lado del banquillo del Leymann y dice que él se aparta después de saltar y que es que Ajonen el que se mete en su espacio quizás fuese un poco así pero bueno sabe que Danía también a Jornen darle con la cinta o sea que aunque quisiese rectificarle a Jornal Zamora Ajonen dentro los dos va a haber cambio regresa Rositis al banco Endoñe a Jornal Zamora a través de sus grandes patras o problemas es la cantidad que tiene de cargarse de falta hace muy poco tiempo pero hoy ha sabido protegerse y ha hecho una muy buena la gol y ha hecho cuatro puntos en muchísimos efectos pero solamente con una falta en silencio Monagan falla el tiro con su mano derecha rebote para Ajonen entramos ya en el ecuador del segundo cuarto se para Ajonen la deja para Rositis con la izquierda se salió por poquitito balón para Básquet Coruña y sigue habiendo gestos en Jack Monag en el bloqueo directo no recupera Abrago está abajo está muy centrado o muy descentrado perdón por culpa de o con motivo de los arbitrarios está más preocupado de que no le pitan no le pitan las faltas que los contratos que ellos y de las faltas que reciben y sin embargo él sí ahí está no Sergio Olmos mano a mano con Jorge Sanz otro bloqueo esta vez desde Dima Flis se para Jorjito la deja para Flis Olmos se metió en un jardín la sacó para Flis una vez más seis cinco cuatro se para Flis obcecado una vez más tiro de Olmos contra la tabla suspense en Riazor canasta de Sergio Olmos 25-30 la canasta de Dima es un pequeño sufrimiento Ajónen se para falla y rebote para Olmos una vez más Rocitis cargando mucho el rebote de ataque espérate que viene Sergio y otra canasta más para el techo de Riazor que obliga a pedir tiempo muerto a Gonzalo García y Victoria mirás muy mal balanjo defensivo de Orense en ese balón que además no fue un rebote claro porque el balón quedó botando pero los tres jugadores de Lema que se mató en el juego solamente en el caso de Lema si es capaz de hacer este juego claro las posibilidades de victoria aumentan pero bueno ahí está Olmos que es un jugador que corre la pista muy muy bien como lo ha demostrado ahora y en tantas otras ocasiones y como dice Pablo el gran pase de Guilin que esperó al momento justo el corte de Jorge Sanz que se llevó al defensor y dejó completamente solo a un Olmos que anotó a placer y bueno cuatro puntos consecutivos del segundo que recortan esa distancia por otra parte estamos sufriendo las diabluras de Ajones has dicho hace un momento que como es capaz de generar desde el bloqueo directo un lujo uno de los mejores jugadores de la categoría en esas situaciones y que a esas canastas de Ajones seis puntos en este cuarto sumamos los dos triples de Tris son ya doce puntos los doce puntos que lleva el Tove en este cuarto pues sí ni más ni menos derbi aquí en Riazor cuatro a dieciocho para el final del segundo cuarto recordamos una y otra vez el marcador lo hemos estrenado el precioso marcador ¿no? hace casi un mes hecho por Maxi Arias nuestro cámara todo un crack que les está ofreciendo las mejores imágenes ¿no? de este derbi entre Básquet Coruña y Club Orense Baloncesto se reanudó el juego como están viendo ustedes por medio de Jordan Zamora suben la bola los chicos de Gonzalo a Honen para Trist Trist para Zamora se para Zamora entrega para Trist de fuera para adentro se llevó la falta de Ángel mucha paciencia en el ataque buscando una ventaja la encontraron ahí con Trist sobre Ángel y mira falta de cuatro segundos lo que había sido una buena defensa del Leymar pues acaba en esta falta y 14 segundos más para para Club Orense Baloncesto que ve como el tiempo sigue sigue bajando y como la anotación sigue en cualismo va falta en ataque de Rocitis en el bloqueo Pablo y no me fijé estaba atento y no me fijé en la de Ajone se la dan falta de cuatro minutos y Orense todavía tiene tres partes Sanz buscando ponerse a uno o quien sabe empatar el partido queda mucha posición todavía y por eso Basket Coruña está iniciando un nuevo ataque Gilling marca los pasos se para tira contra el Cristal no va rebote para Olmos que saca para Ángel triple de Ángel triple de Ángel nuestro pan de cada día el triple del Capi importante que Gramos no solo consigue el rebote nunca nota que no era nada fácil sino que en cuanto recibe rápidamente salga el balón y a dos tiradores de nuevo hasta grande y Ángel que está Zamora intentando volver a poner al gol por delante el triple que no va y el rebote para Dima Fliss ya está jugando Basket Coruña en estático Ángel se para abre para Gilling ahora sí que tira Gilling y rebote para Rositis Ajonen marca vueltas Trist la pide en el poste y la encuentra de qué manera metió la mano Fliss Trist contra Fliss 10 para tirar se da la media vuelta metió la mano Ángel y ahí donde esté el capitán que no nos lo quite nadie mirás falló Sanz palmeó el rebote y finalmente va a haber campo atrás no yo creo que sí porque queremos posesión nosotros teníamos posiciones y bueno voy a estar creo que vamos con el que yo no como recomiendo lo salvo con nosotros yo no entendí muy bien ahora de Ángel tenía todo el pasillo y cuando ya estaba adentro decidió doblar ese balón pero para el día que lo más tío era ver ya volvió Reggie Johnson y Uzas en Orense recibe el propio Uzas emparejado con Gilling Rubio contra Rubio Rocitis para adentro contra el Cristal y es una bestia 30-32 marca camiseta Jorge Sanz bloqueos indirectos ahora el directo es de Fliss la pide Gilling en el poste bajo ante Uzas media vuelta se para tira con la derecha muy forzado rebote para Sanz y falta sobre el base madrileño no es solo cuestión de altura de envergadura es cuestión de de intensidad y de beso y de eso Jorge lo lleva demostrando todo el año es es el primer sí vamos ahí vemos ahí a Sanz pendiente de su bota también lo estaba Ángel por supuesto este está en todas ya se reincorpora con total normalidad al juego Jorge Sanz y va a ser fondo para Leima Coruña recibe el propio Jorge ante Reginald Johnson bloqueo de Fliss quería abrir para Gilling una más 8-7-6-5 Ángel de 3 delante de Jordan buena defensa tiro rebote para Gilling 13-135 para que acabe la primera parte triple de Gilling triple de Gilling rebote para Fliss rebote para Fliss falla Fliss rebote para Orense casi nos da un infarto mirad canasta de triste pase complicadísimo para Olmos va a haber lucha se levanta ya Reggie Johnson balón para Básquet Coruña eso es otra recuperación como ha ido con su rival en el suelo con el balón como ha querido ir a por él ese deseo que hablábamos en tensión y el balón perdido que finaliza en nuestras manos Mopero a pista dialogan los colegiados mientras tanto entramos ya en el último minuto de juego de la primera parte del partido 30-34 para Orense Jorge con Ángel tiene el ante a Manzano que acaba de regresar al 5 del cop Guillén se para abre una vez más para el cap y tira de 3 rebote Zamora Manzano en el poste ante Ángel este se tira a todas otra espectacular defensa de Leymah de Ángel y lo que decía Pablo no, no, no necesito las palabras de la otra el Orense y el mérito de la defensa está tirando el jugador de Leymah que ellos quieren que tire no están dejando tirar a Guilin no están dejando tirar a Flix no dejaron tirar a Kul cuando estuvo en pista están empeñados en que sea Ángel el pelante desde la distancia sabiendo que su porcentaje en tiro pues no suele ser bueno como llega al 30% en tiro a ver tiempo muerto 17 segundos para el final de los primeros 20 minutos tiene 3 segundos de posesión Orense y una posesión Básquet Coruña más que nada el tiempo muerto es interesante para los dos equipos que bueno sobre todo Gonzalo García Vitoria que es quien ha pedido el tiempo quiere aprovechar esos 3 segundos que quedan para intentar armar una jugada que les permita adaptar a lo que llevaría a distanciarse de 6 puntos o 7 que es la próxima que se puede recordar en el partido y por la parte de Leymah cuando sale el Orense Sonseca por Sergio Olmec para evitar que Sergio pueda cometer una tercera falta que sería muy grande jugadores a pista Sonseca Guilin Flix Hernández en Básquet Coruña Rocitis Manzano Uzas Zamora y Reggie Johnson en Orense Banda para el Cop Movimiento ya recibe Uzas ante Ángel tiro de Uzas muy bien punteado por el Cap y se acabó la posesión se la queda Sonseca 9 para acabar la primera parte posesión ahora para Básquet Coruña para Jorge Sanz abre para Flix con problemas 2, 1 hay que tirar triple de Flix triple de Flix también valen esas miras muy buena forma de terminar el cuarto triple a tabla para irse un punto al descanso lidera Orense 3, 3, 3, 3, 4 Pablo toda la mala suerte que decíamos de esos tres tiros que nos habían hecho la corbata la hemos tenido ahora en este último tiro en principio era una jugada bastante interesante porque Sanz penetraba para doblar a la salida de Flix para tirar solo pero Uzas que tiene una envergadura tremenda tocó ese balón y tal pues la bocina bueno la bocina no que quedaba un par de segundos está un poco desesperada se tira a tablero se volvió un poquito esa mala suerte que habíamos tenido el partido pues un 33-34 que estábamos el marcador muy igualado y por el momento está jugando a lo que creo que 3 marcador bajo y el ritmo y el ritmo que ellos en el momento la distancia junto al marcador creo que está más decantado el partido hacia los intereses de copia miras lo llevábamos diciendo durante la primera parte está claro que la iniciativa la está llevando el club este juego embarrado ese juego peleón esos ataques de 20 segundos el EMA sin poder correr salvo en un par de ocasiones y eso y sobre todo esos tiros que están de manos de Ángel un Ángel que ha hecho una muy buena primera mitad ha sido quizá el mejor jugador del equipo y el EMA Coruña sufriendo esas jugadas de bloqueo directo sobre a Honen y sobre todo la anotación de los pibos del Lourense tenemos a a Rositis con 6 puntos a Trish con 6 puntos 8-3 a Endote con 4 y a Manzano con 2 y son 20 puntos del juego interior del club orense el EMA que no encuentra el acierto en el triple solamente el triple en el primer cuarto de Ángel un triple de Mónagan en el segundo y este último sobre la bocina de Flish pero aún así estamos en partido un punto abajo veremos si consigue recuperar la iniciativa del juego el EMA Coruña a la salida del vestuario si si por el contrario sigue jugando la estrategia propuesta por Gonzalo García de Víctor ahora ustedes a través del streaming van a ser testigos una vez más de la enésima foto en el día de hoy de las categorías inferiores de Básquet Coruña y en aproximadamente 10 minutos regresamos para para la segunda parte del partido entre Básquet Coruña y Río Ourense Termal que hasta ahora está con 33 a 34 el marcador favorable a los de Gonzalo García y Victoria un saludo de Norte de Norte fue tras a Básquet Coruña de Norte en Norte en Nuelse C Pues eso son los equipos que son más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. ¡Gracias por ver el video! 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 por debajo del 40% en ambos equipos en tiros de campo, igualada la lucha del rebote, como siempre muy bien en asistencia, es el Leymah Coruña con 10, pero bueno, yo lo que destacaría es el 0 de 5 en tiros de Jonathan Gillings y los 0 puntos también de Trevor Cooney, dos jugadores que deberían ser los anotadores del Leymah Coruña y que hoy no han aparecido por el momento. La contrapartida que tampoco Reggie Johnson ha anotado, ha fallado sus cuatro lanzamientos de campo, seguramente aparecerán estos tres jugadores en la segunda parte y bueno, lo dicho ya antes del descanso, se está jugando lo que quiere el club orense baloncesto, marcador bajo, ataques largos, que tira Ángel Hernández. Empieza la segunda parte, bienvenidos a la guerra, Reginald Johnson, Zamora, Manzano, Rocitis y Uzas, en club orense baloncesto, Olmos, Fliess, Ángel Hernández, Jonathan Gillings y Monaghan en Leymah Coruña, ya se lo saben y apareció Pablo. Recuperó el balón ahora Jonathan Gillings, le llega la bola una vez más, está solo, se cabrea Gonzalo, recibir, anotar y castigar. ¡Viva Dinamarca! Manzano con Fliess, Johnson con Rocitis, Rocitis delante de Olmos, buena defensa de Sergio y rebotea el de siempre. El capi, Ángel Hernández, marca los pasos, pase muy malo para Gillings, recuperación de Orense, marca los pasos Uzas, hay falta y tiro libre adicional para los hombres de Gonzalo García y victoria. No ha podido ser peor. Balón, eso que nos dicen desde pequeños, no pases los pies en el aire, o sea, no, es lo que me da. Arroba el balón, salen contra el ataque, nos meten un dos contra uno y cargan la tercera. ¡Viva! Adicional que anota Rocas Uzas, 8'47 para el final del tercer cuarto, falta mucho, primer minuto de juego de la segunda parte, está tres arriba Orense. Olmos al poste, a la guerra con Rocitis, se da la media vuelta, ganchito, se sale por poquitito, una más, mirás. La enésima jugada, no, en la que el balón hace la corbata en el aro del club Orense. ¡Reggie Johnson! ¡Encendemos el microondas en Riazor! El desaparecido está apareciendo. Pérdida de balón de Zach Monaghan. El Eymac había controlado bastante bien, el apartado de las pérdidas en la primera mitad, solo llevaba cuatro. Y en, nada, en menos de dos minutos, dos pérdidas consecutivas. Aranzana corta de raíz, Monaghan al banco, regresa Jorge Sanz. Ya súper, hiper, mega intenso para parar a Reggie Johnson. Insisto que no me gusta nada el rojo corporal de Zach Monaghan. Cabiz bajo, brazos también relajados, semblante, pues, contrariado. Empadado consigo mismo, empadado con los árbitros. No es así como Monaghan nos trae buenas actuaciones. ¡Rocitis, una vez más, contra el Cristal! Una de las que le gustan. Y de un 36-36, no sé si para nosotros, esa mala acción, que nos incluyó tenernos por delante. Tenemos ocho por debajo. Es la mejor diferencia de la nueva partida. Metió la mano, ¡ay, qué listo Héctor Manzano! Tres contra uno, perdón. Rocitis, y ya saben ustedes cómo acaba tiempo muerto por decreto de Gustavo Aranzana. Y hay que parar, porque esto es un parcial importante y satisfactorio para los intereses de Orense. Mira, otra vez, una jugada de Orense no haría llevado bien, porque no manejaron bien el contraataque. Pero era un balón que ya tenían casi perdido, la de Oren y Rocitis que venía detrás de la nota. Mientras Lillín estaba en el medio del campo, el testón de la árbitro, una inexistente falta en el ataque. Uno de los temas que nos preocupaba ya en otros partidos, que nos pasó contra Huesca, que nos pasó sin ir más lejos el martes pasado contra la Cop, contra Ligue, por dios. Que nos vamos del partido, nos preocupamos demasiado de si nos pitan, si nos están dejando picar los árbitros. Hay que olvidarse a eso, siendo sincero. Se va a renovar ya el juego con la entrada de Jesse Chucu y de Edu Hernández. Sonseca en básquet, Coruña. Fondo para los naranjas, para los chicos de Aranzano, marca uno Jorge Sanz, ante los gritos de Orense. Dirige ya el madrileño, dorsal número 6, de Leima Coruña. Gilling le entregó la bola a Sonseca en el mano a mano, agotó el bote. Hay que pasar, hay que resolver, falta de uzas. Gilling, bloqueo directo de Chucu, se la entrega mano a mano Ángel, bloqueo directo otro más, esta vez de Sonseca. Le llega la bola a Edu, el tiro no entra y el rebote para ya saben quién, para Rositis. Rositis para uzas, triple de rocas uzas. Inicio eléctrico de Orense, 13 arriba para los de Gonzalo García y Vitoria. Bloqueo de Sonseca, se da la media vuelta sobre sí mismo Sanz. Gilling en prolongación de tiro libre, esperando la recepción de Ángel, tiro de Ángel que no va, rebote para Gilling. Le cayó en las manos y deshizo el parcial. Uzas para Rositis, buena recuperación de Jorge Sanz. Era un 4 para 2, la entrega para Gilling, hay que volver a jugar, se encierra en la esquina delante de uzas. Se para, la deja ya para Ángel y así empieza una nueva posesión. Sonseca, está solo, se la entrega Sanz mano a mano, suben los decibelios. Ángel para Gilling, 6, 5, 4, se come la bola y va a haber pasos, gran defenso de Orense. Hemos visto como bien ha renunciado, dos veces en esta jugada de un tiro clave. Primero, Sonseca, en cierto sentido, quedan 3 o 14 segundos, no hay ningún apoyo en el rebote. Es un jugador que pudo meterla, pero bueno, pero después Ángel está totalmente solo y renuncia a un tiro muy claro. Lo que había que hacer, cuando se la Gilling en una situación mucho más complicada. Ha entrado Mike Torres, miras. Sí, mira, y primera recuperación, ¿no? Por toda la presión de... Tiro de Trevor, que se sale, rebote para Reginald Johnson. Se prepara Zamora, se prepara Zamora, no se vayan Rocasuzas. Delante de Trevor se la entrega Rocitis, rebote para Mike Torres. Ya dirige el hispano dominicano. Chucu, y es su tiro, Alonso. Por los malos ataques del Leymah, ataques muy espesos. Con Torres esperamos llegar corriendo y por otra parte por la defensa, ¿no? Que estaba siendo muy floja, muy laxa, ¿no? De Leymah Coruña y Mike tiene que dar ese cruz de presión, ¿no? Sobre todo a la subida de Baloncet y yo. Va a ser banda para Club Arencia Baloncesto después de la primera falta en el partido de Mike Torres. Uzas, emparejado con Trevor, tiene ventaja de altura. La deja para Rocitis y se cierran sobre él. Y hay falta de Sonseca. Muy justita. ¡Falló el primero, Rocitis! Va a ser uno más. Y el primero de Leymah necesita en la palestra de Trevor Cunha. En cero puntos, nuestro, teóricamente, jugador más ofensivo. Es muy desplicado. Uno de dos ahora en tiros libres para Rocitis, el ex de Actel Forza Lleida. Trevor Cunha por fuera de la línea de tres, metiendo el balón para Chukwu. En cara la deja para Jorge Sanz. Sanz agota el bote, asiste para Sonseca. Tiro de Sonseca que acaba dentro y levanta el palacio. 42.50 para Orense. Presión de Mike sobre Reginald Johnson. Recupera la bola, la deja para Chukwu. Marca los pasos. Y anota con la mano derecha, Jesse Chukwu. Uza se sale por poquitito. Se peleaban por el rebote hasta Mike y Sonseca. Se la lleva el combo. Tiene delante a Chukwu. Juega ya con Sonseca. Corte de Jorge Sanz. No. Recibe Trevor. La deja para Sonseca. La carrera de Trevor una vez más. Corre caminos por fuera de la línea de tres. Nueve, ocho, siete. Tira Sonseca. Rebote para Manzano. Parece ambiente de último cuarto esto, Pablo. Pues mejor, porque parece ambiente de último cuarto. Sí, sí, totalmente. Y después hay otro. Rocitis. Buen pase para Manzano en el mismatch. Muy bien. Y anota. Muy bien jugado. Tercó cada vez un pase más y las ayudas de Leymah que llegaron a. Marca. Sistema. Jorge Sanz todos a sus puestos. Recibe Torres. Salida para volver sobre Sanz. Jorge. Remonta línea de fondo. Abre para Chukwu. Se lo piensa. Tira el triple. Hay que pensar. Y pensárselo a veces. No está mal. Triple de Jessy Chukwu. Johnson con Torres. No te oigo, mirás. Héctor Manzano con Uzas. Nos quedamos afónicos. Pase para Rocitis. Falta de Sanz. Muy buena jugada ahora de Orense. Y buena acción también. La acción de adelante. Sí. Manzano hace el bloqueo. Hace la continuación. En el momento que hace la continuación. Rocitis que está en el lado de Leymah va a ocupar el medio de la zona. Entonces las subjetivas a las dudas de Leymah no llegan con la que se está en la acción. Uzas y Manzano al banco. Teist y a Honen. Primero para Rocitis. 2'32 para el final del tercer cuarto. Lo falla. Va a tener por tanto uno más. Dorsal número 7. Vamos allá. Davis Rocitis el segundo dentro. Está 6' abajo. Básquet Coruña. Básquet Coruña. Y lo que dice es que se está dejando un tiro libre. No, que a veces va la línea. Está en 50 por ciento. Cuny. Con Sanz. No hay ideas. Pide el bloqueo de Sonseca. Lo encuentra. Se para. Tira. Y rebote para Dan Trist. Nuevo ataque para Orense. A Honen. Una vez más. Desde labores de base. Desde el puesto de uno. Aunque ahora compartiendo con Johnson. Pero bueno. Lo que no comparte es el balón. Canasta. Sanz. 8' arriba. Orense. Una vez más. Últimos 2' del tercer cuarto. Cuny. Con Sanz. Pide movimiento a sus compañeros. Torres. 6 segundos. Barca los pasos. Se crea un hueco. Falla por poquitito. Rebote, rebote, rebote. Tan Trist. Una lucha espectacular. Ahí Sonseca. Un compañero. Venga. El rebote. Se le quitó a Maestro. Es que ya lo tenía prácticamente tan feliz. Nuevamente. Los ataques de Leymar son mucho más. Unos claros. De los que están haciendo el coche. Chucu se quedó con Ajón en Rositis. 2-1. Tira Rositis. Rebote, rebote. De Zamora. En el que está Sanz. En el que había acabado la posesión. Yo creo que no. Que no puede ser en ese desquisto defensivo en el rebote. Porque había cuatro padres de Leymar. Ahora sí coge el rebote Sonseca. Salida. Sanz se va para adentro. Se la deja Trevor. Trebor. 51 segundos. Marca los pasos Trebor Cuny. Y va a haber tiro libre adicional para el sheriff de Básquet Coruña. Para Trebor Cuny. No debe dejar todo su juego al triple. Porque cuando Cuny se va claro. Tampoco es un jugador que sea muy fácil. Para por favor. Fuerte. Con un 3-1 también fuerte. Y que suele finalizar con bastante efectividad cerca de la área. Anota el tiro libre adicional. Anota el tiro libre adicional Trevor Cuny. Uno de los mejores lanzadores de tiros libres de la liga. Porcentaje ya próximo al 90%. Ajonen. 45 segundos. 50-55 para Orense. Tiene delante a Mike Torres. Actividad. Hay cambios. Sonseca se quedaba con Ajonen. Y ataque de Endolle. ZAMF. Con Trebor Cuny. Chucu. Corte de Sanz. Marca los pasos. Tiro contra el Cristal. Canasta. Canasta de Jorge Sanz. Parece que no le han contado el rebote a Sonseca. El mate. Tiro contra ese corte. Tiro contra ese corte que liberó. Y no sé si al final la de la sesión va a dar lo alto. Pero el mérito todo es el corte. Cinco segundos para acabar el cuarto. Uzas metió la mano. Chucu. Dos. Uno. Tira a Jessy. Chucu. Se sale el tiro. Y así llegamos por tanto al final de este eléctrico. Tercer cuarto. 5-2. 5-5. Para Orense. Y Leima Coruña que ha recuperado mínimamente. Y como ha podido ese parcial que han tenido los hombres de Gonzalo García de Victoria. Con 11 puntos aproximadamente de renta. Sí. El mal es el menos. Desde luego. No lo he deseado. Empezó perdiendo el último cuarto por tres puntos. Pero desde luego tal y como estaban las peces a metar el cuarto. Creo que es la mejor situación. Pero anímicamente. Anímicamente. Una pena que no tuviera tiempo suficiente. Ahí sí para haber llegado a la mano de Tiro que no quería ir a más de la de. De facilidad. Pero bueno. Como he dicho. El partido está. Como decíamos antes. Realmente muy bonito. Desde el punto de vista de la intensidad. El ambiente en el palacio. El partido creyó. Y es un muy buen ensayo para esos tíos. Y le damos. Que no están más cosas. No están más claras. Ahora pues sería interesante. Ver valores. Como el flag. Pero ahora mismo. Se tiene que ver esa calidad. Que muestren. Y sobre todo que templen los otros. Yo sí que estoy viendo. Que quizás. La gente está sabiendo más. A ver que es jugar. Está atacando con más coherencia. Y jugando con más tranquilidad. Entonces nosotros estamos poniendo un poquito más. Con corazón. Y con gracia. Un aspecto. El uno. Ha sabido superar. En el partido. En el tercer cuarto. En el quinta final. De 0-13. El marcador. Se fue a ese. 36-49. Que ha pasado. 3 minutos y medio. De diferente. El tercer cuarto. Pero ha sacado el orgullo. Y ha sabido. De reaccionar. Ponéndose. ahora a 3 puntos una lástima que en cada partido tengamos una escala como la de Luis Escuarta de esos 3 minutos que han sido tirados a la basura y que bueno que han llevado a Lorencia a creérselo a creérselo, a ponerse más de 10 puntos arriba y a tener que hacer un esfuerzo extra por recuperar las chances de ganar el partido destacar los minutos de Mike Torres que Taranzana sabe premiarlos manteniendo en cancha y también el acierto de un 10 y Chucu que ha sido el sostén anotado del equipo en este tercer cuarto Va a empezar el último cuarto espadas en todo lo alto Quinteto, Sanz, Kuni, Torres Chucu y Sonseca en más que Coruña Zamora, Ajonen en Doye Trist y Uzas en Orense Sanz, bota que te bota marca sistema, puño vamos allá, bloqueo directo de Edu Hernández Sonseca se para delante de en Doye vaya, abrazos tiene en Doye pero canasta de Jorge Sanz Canasta no, canasta tremenda canasta porque le salta un hombre de una altura de una envergadura tremenda como si en Doye un intimidador nato y Jorge estando hacia atrás que anota un tiro al que no nos tiene acostumbrados a Ajonen Ajonen falta en ataque de en Doye y una vez más que listo ha estado Mike y otra vez, listo otra vez en Doye le decíamos en falta no, es la tercera y se va a ir al banquillo va a volver rápido y como la otra tenía que ir al banquillo que se ha salido por elante de Mike Torres en esta categorología en la segunda falta que a Mike sigue fortando en ataque desde luego como decía antes Carlos ha sido el revulsivo a nivel defensivo de Mike Torres un Mike Torres un Mike Torres que desde luego se ha lavado como se ha repitulado un juego de apertura de derecha con una mano un instalador con mucha capacidad ofensiva que no ha conseguido entrar y se ha visto que para los 11 minutos lo que tenía era que apuntar en la defensa es el fin y no se puede hacer es el fin por la vez ¡Sanz! Oportunidad para ponerse por delante Básquet Coruña pide el bloqueo de Sonseca una vez más se queda con Zamora marca los pasos remonta en línea de fondo se la deja para Chucu 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 rebote vaya pelea entre Gajonen y Mike hay falta del dorsal número 15 de Coruña yo creo que Jorge tiene que intentar no ser tan previsible a veces en el ataque se nota mucho que es lo que quiere o sea, está parado mirándote y queda el pescado y tal y permite lógicamente para que haya una restricción y el bloqueo tiene que ser alternativa Tris se le escapa la bola vaya pelea Zamora delante de Sonseca y canasta de Orense y vaya asistencia de Dan Tris un balón perdido la saca por detrás de la espalda y bueno el azar no la casualidad de cada balón que juega la posición de montafase realmente solo estaba Sonseca vamos a jugar vamos a jugar rebote 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 para Orense por poquitito no lo atrapó Edu Hernández Sonseca que decía que Tris cuando había ido a recuperar el balón había pisado la línea de fondo fondo para los de Gonzalo García de Vitoria marca vueltas a Honen se ha llevado un golpe de Torres ahora recibe a Honen también lo hace Zamora falta y tira libra adicional muy bien ganó la posición el venezolano para anotar delante de Trevor Kuni y bueno recibe una posición muy ventajosa en esas situaciones es muy... Tiro libra adicional para Jordan Zamora Pitos del Palacio lo mete ocho minutos para el final se marcha Trevor Torres tira de tres hay falta y va a haber tres tiros libres ahora en este caso va a tener tres tiros libres y mucha decisión bueno Torres sale el bloqueo lanza el triple bueno no es un jugador con los partidos altos pero bueno en la recta final está con la línea alistada de tres y bueno está haciendo un gran partido en la derecha está bien que se intente que no se le matan es un momento difícil para Elena Corina que viene muy bien para la línea anota el segundo Mike que pone el partido 56 a 60 para Orense uno más para el combo también se va directamente hacia adentro y Mike que es el segundo jugador con mejor porcentaje en tiros libres por detrás de Trevor también con cifras en torno al 85% Fondo para el Cop Rocitis con a Honen emparejado con el que acaba de anotar los tres tiros libres Mike Torres Dan Trist Zamora Uzas catch and shoot tiro que se sale por poquitito rebote para Trist canasta delante de Chucu Sanz bloqueo directo de Chucu aparece Guillén en el poste quería asistir para Torres no se da la media vuelta delante de Uzas Olmos para Guillén 6 5 4 tiro de Guillén con la derecha que acaba dentro ante una muy buena defensa una vez más de Uzas la clave ahí fue la clave ahí fue la cinta de la cinta de Guillén la cinta de Guillén la había salido ahí al tapón pero esa cinta hizo que esa ventaja de altura que de Chiquis la perdía es muy buena cara Regresa Flix al banco Chucu tres faltas lleva ya Mike con esta que acaba de cometer sobre a Honen sí, pero son tres faltas que entran dentro del papel ¿no? que le toca desempeñar ¿no? tiene que apretar las tuercas y defensas sobre a Honen bueno, a veces tiene que cometer falta porque a Honen es un jugador con buen manejo de balón con experiencia un jugador muy peligro Trist ante Guillén tiro de Uzas llegó por poquitito Flix y castiga Rocasuzas un superclase contra corriente Básquet Coruña falta de a Honen se prepara Reggie Johnson es la tercera del finlandés ese juego digamos incisivo que tiene Mike Torres Sanz atacando a Zamora reculando jugando sobre Flix 3, 2, 1 tiro de Flix con la derecha se llevó un palo tremendo los árbitros no pitan nada y Canaz atacando a Zamora de Dima de Flix se acababa la posición a los muchachos de Tristón atacó sobre Bote lado derecho y sí yo creo que tuvo contacto lo que bien podría haber sido muy reciente Reggie Johnson sobre el bloqueo de Trist se para se quedó con Flix Zamora 6, 5, 4 delante de Sanz cambio de ritmo tiro con la derecha rebote, rebote Sergio Olmos Flix ante Reginald Johnson gran recuperación del norteamericano 5, 34, 6, 1, 6, 5, 4 arriba Orense Johnson ante Torres marca los pasos canasta placer son 8 ya para Reginald Johnson Canasta de Jorge Sanz para igualar el partido para dar un pasito más y para volver a poner la diferencia 4 arriba para Orense Reginald Johnson delante de Mike pide que se acerque una ayuda en este caso un bloqueo de Rossiti se para abre para Uza 6, 5 delante de Guillén rebote para Olmos que partido que derbi falta de Zamora muy buenamente también la defensa de Guillén no cayó ninguna una de las cintas de Buzas y le punteó ese tiro y luego Buzas puede meter con la rucha más complicación y le están moriendo la mano Guillén servirá desde la línea de banda 5 segundos un despiste tremendo no hubo movimiento imperdonable imperdonable no se puede en estos momentos tener esa pérdida la red primero es de Sons diciendo que se tiene que ir a recepcionar y se ha recepcionado sin ningún balón con ese tris un pato de Guillén y el pato pero por todos los jugadores tenemos un fallo un fallo 4'23 Johnson 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 terremoto rebote era para Tris no finalmente captura para Olmos sí vemos a Sons cabreado con la zapatilla en un domingo de muchos partidos en Leboro y de Copa Princesa en Leplata que ha ganado Cobirán Granada tal y como hizo la campaña pasada ante un muy buen digno rival la revelación de la temporada Fundación Global Caja La Roda y en la prórroga no miras en la prórroga sí bueno la profundidad de Granada se impuso por el muy buen partido del Ex-Basket Coruña Carlos Nogueros en las filas del de Granoncesto La Roda está firmando una temporada excepcional y hoy otra vez se fue no sé si a los 16 17 puntos haciendo un buen partido una lástima que no se haya podido llevar la victoria pero bueno está progresando mucho y quién sabe igual pronto lo volvemos a ver en el gol Gilling la deja para Olmos media vuelta tiro con la derecha que se sale y rebote para Rocitis no se vayan esto es el derbi 6-3 6-7 para Orense últimos cuatro minutos de juego Reginald Johnson delante de Mike votando entregando para Tris Tris con gajón en delante de Sack Monaghan que ha vuelto ante los problemas de Sanz con la zapatilla Uzas de 3 delante de Sack que jugón es Rocas Uzas Torres Torres pérdida de balón falta ahora de Olmos antideportiva Cabreo tremendo en la grava con el cuerpo con el cuerpo y porque simplemente tampoco ni se dio un control alto que pasa que el jugador más lento le pide una media pista y va a ser alto azul y va a ser completamente normal en el juego esto puede hacer reventar las opciones que va a tener en este partido y el reloj se encuentra con dos tiros libres y su posición porque lamentablemente puede ir por encima de los dos y bueno Rocas Uzas que anotó en la prueba anterior un triple de Bernabéu Fribón está está avanzando muchos tiros y el porcentaje no es que sea un escándalo pero bueno tiene que ver el último del defensor delante con una gran parábola completamente limpia en la red pero bueno otra vez se va a hacer un parámetro y claro es un lugar que se está mostrando Usas lo que está mostrando a Juan Luis y dice Cruñán el que ni mi jugador está asumiendo la responsabilidad en el jugador como está antes de los 10 puntos mientras que no habrá este jugador es un lugar que está apareciendo y así ahí va con el tiro libre Usas anota el primero segundo para Rocas lo mete también va a ser posesión para Orense muy importante 63 a 72 para el Cop gritos de si se puede en Riazor Rocitis a Hunen y por poquito no ha robado Jonathan Gilling a Hunen una vez más delante de Fliss 14 a Hunen tira delante de Fliss rebote para Gilling Olmos se lleva la falta de Rocitis y va a tener dos lanzamientos desde el tiro libre recordemos máximos anotadores del partido Edu Hernández son seca en Básquet Coruña con 8 Ángel Hernández con 8 también en Básquet Coruña y en club arense baloncesto está con 12 Rocitis y como no con 19 Rocas Uzas anota el primero Sergio Olmos va a tener uno más entramos ya en los tres últimos minutos de juego 64 a 72 apunta dispara y anota Olmos 65 y señoras y señores habemos tiempo muerto y anota y al menos todo pasa por el próximo minuto ¿no? no hay una defensa del Lima y conseguir anotarnos no daría un partido pero realmente está muy, muy decantado yo creo para, para, para yo que se maneja muy bien y me encantó los cortos últimamente pero no hay que pagar para matar y levantar 7 puntos pero que al menos el partido ya casi casi ya casi ya casi ya casi ya casi pero la antideportiva como decíamos podía poner fin a las inspiraciones del Lima pero no pudieron anotar en el saque de banda después de los dos tiros libres de Lufas eso pero ni aún puede aspirar por el partido con continuación los dos tiros libres anotados por Sergio Olmos y bueno todo pasa por hacer una buena defensa y anotar ahora hay que ir ataque por ataque pero no se está quedando un minuto 54 a mano falta es el mundo somos conscientes de que el fiel de Lufas a los estes seguirán estando ataques largos por lo que es importante defender hacer la segunda el rebote para el que está aquí fondo rebote favorable a Olmos gran pelea entre Dan Trist los dos los dos últimos ataques acabaron con tiros cerrados pero con un fin de rebote para Trist en ambos ataques tocó tocó el rebote ahora el público se enfada lo curioso es que quien protesta es el público de Copp cuando parecía clara la intención era que el público de Copp se la toma con Flix el jugador que ha protestado esta acción la acción de Orense apunta dispara y anota el primero Dima Flix vamos allá con el segundo prepárense ustedes 6-6-7-2 para Orense apunta dispara Dima Flix el segundo por poco se sale rebote para Olmos mal pase de Sergio Olmos recuperación de Reginald Johnson ya está en la silla de cambio Manzano pero lo acaban de anular desde el banquillo de Orense mal pase de Rocitis da la réplica posesión sumamente importuante miras Cualquier opción era mejor que el Paz atravesando la parte que se intentaba atacar el tiro Monaghan muy importante Flix de 3 rebote para Olmos Monaghan que está ya eufórico recibe sac tira sac tira sac tira sac tira sac chocolate sexy miras desapareció en un momento complicado teníamos liderazgo de algún jugador del Vázquez Soruña le da el balón en el pie a Monaghan tres arriba hasta Orense uno cuarenta y tres no se vayan fondo para club Orense baloncesto presión a toda cancha ahora sí entra Manzano ¿no? finalmente no fondo para Reginald Johnson Trist intentando recibir ante Gilling Reggie Johnson uno treinta y ocho tres arriba Orense quince para acabar la posesión en este caso Reginald Johnson bota que te bota dos contra uno Dan Trist seis cinco amaga uzas tira uzas rebote para Dimaflis Monaghan se va para adentro la deja para Olmos se sale el tiro de Olmos rebote para Olmos falta dos tiros libres pues más que importantes Pablo claves claves y nueve a setenta y dos uno más para Sergio nos estamos dejando la voz segundo para Sergio Olmos apunta dispara la mete tiempo muerto solicitado por Gonzalo García y Victoria los segundos que pasen el balón y la canasta es oro el parcial en los últimos dos minutos 7-0 para Leima Coruña bueno decíamos que no es un final para cardíacos no es un final para nerviosos y parece que los jugadores del POP no están saliendo hasta tarde con los últimos ataques veamos quedó un minuto 11 veamos qué sucede sobre todo en este primer ataque como decía hay que ir pensando en ataque por ataque si Leima Coruña realiza una buena defensa y recupera el balón pues veremos como gestiona el ataque porque ya digo es un partido es que hasta nosotros estamos nerviosos si yo creo que en el ataque anterior no dijo mal está claro que Pablo está jugando con ataques largos le interesa entonces está aguantando e iniciando quedando 10 al final pues tuvo un tiro a 5 metros rocacuzas y rocacuzas un tiro relativamente liberado y de los que hoy ha metido 4 o 5 evidentemente quizá si yo fuera entrenador de POP hubiera buscado a lo mejor balones más interiores para llegar a ir al tiro limpio pero bueno este tipo de jugadores que se habían estado haciendo yo creo que va a ser ahora saca montana ya lo intentó hacer antes no lo permitieron buscando yo creo que también la experiencia y el saludo está de montana y se acabaría el paso va a ser va a ser banda para orense 1-11 para el final 5 segundos si posesión posesión para básquet posesión para los chicos de aranzana 7-0 7-2 es una acción poco habitual en el baloncesto moderno la violación por 5 segundos pero es la segunda que vemos en el partido de hoy además en el último cuarto y curiosamente la selección la selección la selección la selección tiro de monaghan y chocolate sexy apareció una vez más picante es él y picante son los minutos que está jugando sac monaghan nervioso flor de piel 50 segundos 7-2 7-2 ajón en delante de olmos regiral johnson tiro de johnson tiro de johnson rebote para olmos posesión clave monaghan una vez más 15 segundos de posesión 30 para el final tiro de sac tiro de sac ave maría purísima miras ave maría purísima tres más uno de sac monaghan sin palabras sin palabras sac monaghan por acciones como esta es un jugador especial tanto puede desaparecer restar porque se se ciega con los arbitrajes que se según según su punto de vista recibe pero después aparece y pone el pabellón patas arriba con acciones como esta ¿no? un triple pinteado de siete metros y medio que va dentro recibe la falta desequilibrado lo mete igual veremos en la línea de tiros libres porque no no es su fuerte parcial de 12-0 para el Leima para levantar un partido casi imposible adicional dentro de monaghan la maldición del comentarista miras va a haber tiempo muerto pablo 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 y yo creo que solo sac monaghan es capaz de ofrecer ¿no? pero bueno el partido no está acabado quedan 26 segundos mucho todavía por jugarse tiene que jugar a un ataque rápido no lo sé no sé si va a jugarse la un tiro de tres o quizá una canasta más rápida de dos lo que está claro es que tiene que ser un tiro rápido tiene que ser un tiro rápido y después si anotan por falta falta 26 segundos 7 6 7 2 4 arriba Básquet Coruña no se vayan ustedes Derby en Riazor últimas instrucciones en el tiempo muerto de ambos entrenadores monaghan Olmos Guillén Hernández en Básquet Coruña falta uno que va a ser Fliss Uza Rocitis Manzano Reginald Johnson y a Honen en Club Orense Baloncesto va a ser banda para el Cop gritos de Orense gritos de Coruña pitos aplausos de toda en el palacio banda para Reginald Johnson actividad defensiva de Básquet Coruña Uzas de 3 rebote para Basak la va a perder la va a perder y hubiera sido un rebote importante va a ser una mas para Orense 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 a Honen delante de Ángel a bailar uno, dos, tiro de a Honen ¡Canastón de Ajonen! Y ahora, evidentemente, pues, primero Leima tiene que asegurar la salida del balón y segundo Copp, ahora le queda otra que intentar a lo mejor, que forzar a ir al robo en la primera jugada y el robo es falta personal, básicamente. ¿Qué jugadores coges para hacer la falta? No, nada, normalmente ponía dos tiros libres, pero que ahora está ahí. Si ves que es una falta, ahora, pues, lo que hacía, lo que hacía. ¡Jugadores a pista! No va a poder elegir, no va a poder elegir, porque tiene que hacer la falta rápida, pero, desde luego, pienso que además el cobre de Sampo lo va a sacar, es probablemente el que vaya a recibir el Sack, no es inforciable. Nervios a flor de piel, espadas en todo lo alto, banda para Básquet Coruña, no se vayan, derbi, Ourense, Básquet Coruña, recibe Monaghan, se escapa Monaghan, distribuye para Sampo, hay falta sobre Jorge. Pintos y aplausos, pitos de unos, aplausos de otros. Sanz, apunta, dispara, falla el primer tiro libre, Jorge Sanz. Va a tener otro. Vamos allá, Jorjito, nueve segundos, se prepara Zamora, el segundo lo mete, vibra el Palacio, los de Ourense, los de Coruña, derbi por todo lo alto, Rocitis al banco. Se prepara Chucu, nueve segundos. Hay cambios, hay cambios, se marcha Olmos. Al salir Rocitis, al sentarse Rocitis y salir Zamora, con el rojo, se quedaba, se quedaba, se quedaba, se quedaba, se quedaba, se quedaba, se quedaba. Con Riazor, Sank Monaghan es el héroe, Sank Monaghan es Superman, Sank Monaghan es Chocolate Sexy. Remontada, parcial de 12-2, 7-7, 7-5. Básquet Coruña suma su victoria número 11 de la temporada en un final, en un final, amigo, de los que nunca dejan de creer. Final, ya digo, con riesgo de infarto para los aficionados con corazón posible, un final en el que Sank Monaghan sacó la balita mágica y lideró un parcial de 3-0 para el Leymar, ante un club orense baloncesto que ha sido un dignísimo rival y que, bueno, ha demostrado el porqué de su racha de cinco victorias consecutivas y que hoy no ha alargado simplemente por ese milagro hecho jugador y llamado Sank Monaghan. Un jugador realmente fantástico, ¿no? Yo creo que no lo valoramos, las aficiones rivales con las que hablamos por las redes sociales o que vienen aquí, yo creo que lo valoran aún más que nosotros que lo vemos cada semana, es un auténtico lujo para algo como seleccionado. Bueno, bueno, mira, mirad, qué ovación al club orense baloncesto que está peleando, que ha salido del pozo, que hoy ha caído con más que dignidad y les va a ir así muy bien en los demás partidos peleando como lo han hecho hoy, Pablo. Sí, desde luego, yo lo he dicho, antes teníamos, antes del partido, una comida de aficionados de Leymar a la fectorina y lo comentábamos, ¿no? Para mí, no puede llegar, sin ningún problema, a posiciones de playoff, porque está la vida muy igualada. Creo que este es un equipo que en segunda vuelta va a ganar con los brazos de Leymar a la fectorina. Y una cosa, y lo comentaban tres cargos, dirás, si hoy no salen de aquí 500 aficionados más habituales del palacio, pues ya no sé qué habrá acá. Yo creo que es un espectáculo, un jugador por parte de los dos equipos y emoción, ¿no? Emoción y alegría final. Yo creo que es un espectáculo digno de Leymar, ¿verdad? No solo en columna, yo creo que en todas las canchas del Aleboro debería de tener una influencia, porque el espectáculo que se da, este es muy gran nivel. Sí. El destacar también, ya, habrá que verlo más fríamente, la última jugada, que Ajone, evidentemente, después del último trifo, era el que se le iba a jugar, y una buena defensa colectiva de Leymar, que hace, creo que fue 18. En el momento, pues, por eso digo que tenemos que revisarla, cómo salta muy bien cuando Ajone en material y hace que doble ese balón y saque, estaba muy atento al balón que querían doblar a esquema para robarlo, ¿no? O sea, creo que además fue una buena defensa colectiva de Leymar esa última jugada, y un partido maravilloso, con un gran ambiente, 3.000 personas que ninguno, y un partido digno de play-off, con toda intensidad, con el mejor final, sube para los participados de Leymar, los que coruñan. Y luego, bueno, para aquellos seguidores que nos han visto desde unense, pero que, lógicamente, ahora estarán con Abreo de la derrota, un partido que vino muy, muy, muy cerca, y que, solo como decía Carlos, la aparición de Zach Monaghan en todo este par, lo que tiene este jugador, ya sabemos de lo que acá, está privado de una victoria que, en mi opinión, por su juego real, el Copa de Abreo. Pues sí, final del partido, 77-75, victoria, encuentro para enseñar a los niños, y para dedicar a los aficionados del deportivo, que no vienen aquí, que seguro que alguno ha venido hoy, se lo ha pasado bien, y repetirá seguro, victoria, 7-7, 7-5, para Basket Coruña, el equipo que nunca deja de sufrir, el equipo que nunca deja de creer, y el equipo que tiene a Zach Monaghan como superhéroe de Marvel. Un saludo a todos, a los de Coruña, a los de toda España, y a los de Orense, que sean felices, que pasen lo mejor posible el domingo de hoy, y que tengan una feliz semana.